Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no disimina a nadie Así que vamos a lo que todo mi mundo se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música no es que después te bailan y te bailan Hago música que entretiene Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no paga apenas comienza Se cansa, se cansa Mascheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Ki Balvin, y Willia, te gusta Lo dice y no miente, le gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y plan No les bajamos, mas nunca paramos No les bajamos, mas nunca paramos No les bajamos, mas nunca paramos 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y dos no están gigantes Me fue a puse la tente Y dos no están gigantes Sí, yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, RECO!